Buenos días. ¿Dónde estamos? No tengo ni idea. Vamos, que ya nos hemos perdido. Sí. ¿Queda algo de comer? Creo que queda alguna galleta. A ver, están por ahí. Por cierto, feliz año. Es verdad, feliz año. ¿Quieres una? Sí, gracias. Tan ricas. Deberíamos buscar un mapa. Pues tú dirás, ¿dónde? De alguna gasolinera o de algún coche. Los coches antiguos suelen llevarlo. Yo limpio mi escopeta. Echadle un ojo a la radio, porfi. A ver si pillamos algo. Sí. Espera. Echa para atrás. Este es un aviso para los ciudadanos de la Eliana. La partida de caza llegará a vuestro pueblo desde Catalán. La noche del 13 de enero nos deleitaremos con vuestra carne para liberaros de vuestro cuerpo. Elegid. O ser comidos por los vivos o por los muertos. Hay que ser lobos, no ovejas. Lobos, no ovejas. ¿La Eliana no está en Valencia? Sí. Ahí está. Pero huele a trampa. Hombre, más que trampa, es un mensaje muy agresivo. Yo creo que es para dar miedo. Para que la gente no vaya. Nos están diciendo que nos van a matar. Sí. Tiene sentido. Puede que tengan algo de valor. ¿Qué me dices? ¿Vamos? ¿Cómo vamos de la sofa? Mal. O sea, no tenemos ni para 200 kilómetros, pero podemos ir recargando. Podemos verlo. Pero habría que encontrar el mapa. Ya. ¿Qué han dicho? El 13, ¿no? El 13. O sea, este sábado. Sí. Bueno, pues mapa y gasolina. Esperamos ir por aquí. Que allá al fondo por lo menos no se ven casas. No. Bueno, gasolina en el mapa, ¿no? Sí. ¿Te quedas tú con la fela izquierda? Vale, perfecto. Yo con la derecha. Dios, cómo han dejado los coches. ¡Vacío! ¿Qué? ¿Qué? Joder. Bueno, ahora miramos los depósitos. Vale. Espera. Bingo. ¿Cómo sea gasolina? Gasolina. Vale. Vamos a coger el otro bidón y sacamos de los depósitos. Quitamos el maletero del coche. Y ahora nos falta un mapa, ¿no? Sí. Vale. Lo mismo de antes. Te quedas tú con la izquierda y yo con la derecha. Vale. Vale. Deja si quieres la gasolina y luego la coge mucho. Me dejo aquí, perfecto. Vale. ¿Algo? Un par de de seguros. ¿Si te vale? No, mucho. Nada. Por ahí nada. Patri, te llaman. Pero ¿qué hace aquí esto? No sé, pero qué nostalgia, ¿eh? Pues sí, la verdad. Mira. ¿Qué? Puede. Aquí hay papeles. Bueno, es allá, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. Si no, luego nos pasamos por otro apartamiento. Guay. Por cierto, deberíamos ir a Zaragoza. ¿A Zaragoza? Sí, está allí Iván. No sé si te hablo de él. No. Sigo, que me ayuda varias veces. Ajá. Por cierto, mira. ¿Qué? Tengo un regalo. Que tienes un regalo. Sí. ¿Para mí? Claro. ¿Me has robado una chaqueta? Dime que no la lleva ningún zombi. No. Ostras, qué guapa. ¿Así tiras esta chaqueta rañosa? No pienso tirarla. Esta chaqueta me ha salvado 800 zombis. Ajá. Pruébatela, anda. Vale, pero me la voy a probar encima. Tráete. ¿Qué te parece? Mola. Calentita. Yo también tengo un regalo para ti. ¿Sí? Mira, abre la guantera. Ajá. Tienes la pistola, ¿no? Sí. En serio, me encanta. ¿Te mola? Sí. No sé si te valdrá para la escopeta, pero para la pistola seguro que sí. Y si no, la adaptamos. Seguro. Y si no, pues no hace igual. Y tengo bastantes pilas, así que... Gracias. Nada, gracias a ti por el abrigo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te dejo aquí la escopeta, ¿vale? Vale. En marcha. Feliz Navidad.